¡Hola pequeños! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy les vengo manejando Animal Crossing Pocket Camp, pero en especial yo abriendo mis galletas de la nueva galleta que hay de foot trucks, de camiones de comida. Pueden ver cómo gasté mis billetitos y lo que me salió. Me emocioné mucho porque primero me salió la mesa de crepa, luego el objeto de cinco estrellas que fue el camión ese de los tacos. Amé. No pensé que me fuera a salir. La verdad me emocionó mucho. Esta galleta me gustó mucho. Quiero más de esta galleta, pero pues no se puede. También me salió el hot dog. Me puse muy feliz al respecto. Me encantó. Solamente me faltaron dos cosas porque compré. Bueno, van a ver todo lo que compré. La siguiente fue la mesa del hot dog vegetariano. No me quejé. Estuvo bien. Y la otra fue la de verduras. No quería la de verduras, pero dije, ¿saben qué? Tenía que salir. Para que tenga todo tenía que salir una. Y lo bueno es que nada más tengo una hasta ahorita. No sé cuántas más me van a salir. Pero es la que tengo ahorita. Después de eso dije todavía hay billetitos. Compremos otra porque yo quería mis carros de crepa. Quería la crepa en la mano. Quería más cositas y dije a darle. Y en la segunda pues me salieron cosas que a mí me gustaron, pero ya me salieron cosas repetidas. Pero dije, bueno, funciona para ser un pequeño restaurante. Me salió el hot dog que era el que quería de mano. Esa y la crepa que eran como que lo que más buscaba y los carritos. Y me salió esta cosa que la verdad está muy bonita. Pensé que no me iba a gustar, pero dije no está bonita. Me gusta cómo se ve. Y dije, después de esto, junté para una tarjetita. Esa tarjetita la pude cambiar yo por mi crepa de mano porque la verdad era la que más me gustaba. Dije, voy a poner mi crepa de mano y a mi acompañante le puedo dar el hot dog. O le doy la banderilla que están dando, que es como una aguja con muchas cositas. Y dije, para ir como que combinados. Entonces ya que tuve mi crepa me di cuenta que nada me faltaba. El carro de las malteadas y el carro de las crepas. Fue algo triste, pero fue lo que hubo, pequeños. Después dije, con esto vamos a decorar pequeños, ya que esto es lo que vamos a hacer en el video de hoy. Obviamente usando los nuevos objetos de la galleta, porque pues por algo tenía que usarlas. Quité todo lo de verano, pequeños, porque la verdad, como yo no tengo el terreno, siento que no me queda tan chido lo de la parcela con playa, con verano. Entonces a menos de que tenga el terreno de playa, lo haré. De hecho, hoy visité parcelas en mi directo, por ahí pueden verlo. Si quieren ver a qué parcela visité, vi una idea muy chida de alguien que tenía una playa en la entrada y dije, ¿saben qué? Me gustó la idea. Así que si me alcanza algún día para el evento de playa, pondré una parcela así veranosa, playesca, porque siento que me hace falta un terreno. Por favor, pongan abajo, pongan a mí también falta un terreno, seamos campaña y ojalá algún día Animal Crossing nos regale un terreno bonito a todos, porque la verdad, sí hace falta. Pero bueno, sigo con la decoración. En la decoración lo que tuve que hacer fue poner todos los carritos que ven, los saqué, todo lo que salió, todo, todo lo saqué. Y dije, ¿ahora aquí qué hago? Al principio estaba pensando como que enfrente los carritos, enfrente como que todo, pásale a comer y atrás como que algún parque. Sin embargo, dije, ¡ay! No me estaba gustando. Empecé a buscar un terreno, digo, una alfombrita como que para que decorara el suelo. Luego dije, ¿sabes qué? Mejor primero voy a ver cómo se ve todo. Dije, a ver, ¿cómo se ve? Está muy bonito. Obviamente el carro del taco fue mi favorito porque se ve mucho más grande. El del hot dog se ve muy chiquito. El taco fue mi favorito. Así que estuve muy feliz de que me haya salido el objeto de cinco estrellas. Fue muy, muy bonito. Después cambié el terreno al de la ciudad, que siento que hacía que se veía mucho más bonito y opulente. Y ahí fue cuando dije, ok, mejor vámonos para atrás. Estaba incluso pensando en poner una amenidad, pero dije, mejor eso está bien. Me gustaba mucho que los dos carritos se veían muy bonitos. Puse la guirnala esa en medio y ahí fue donde empecé a pensar, hmm, un festival de comida. Un festival de comida con los carritos, con algo que tenga que ver con juegos o lo que sea. No sé, algo. Dije, tengo que inventarme algo aquí muy chido. Y me gustó mucho unas sillitas que van a ver cómo las hice, como un caminito. Intenté poner esas bardas para separarlos. Y no van a ver, se puso muy mágico. Pequeños dos monstruos, ¿ustedes quieren ver? Le hice un pequeño cambio al final a mi parcela. Pero ya hasta el final, ya lo pueden ver si quieren visitar mi parcela. Y así. Mientras me voy a callar para que ustedes vean cómo va este proceso. Vean cómo va y al final regreso para darles como aquí la conclusión. ¡Suscríbete al canal! 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 decorativos y de ahí me gusta poner el nombre a mis decoraciones y esto es como si una feria de comida dije, va a ser la feria de comida PCX que significa feria de comida PCX para chuparse la chucha de lo sabroso que está está muy rico, es una feria que llega literalmente una vez al mes, una vez al mes no una vez al año, una vez al año a la ciudad los animalitos vienen y comen tacos si quieren tacos, también les manejo limonadas, también les manejo palomitas también les manejo nieve y hot dogs vegetarianos, obviamente por si quieren hay opción vegetariana, incluso en la entrada vendemos como que flores por si quieren le hice un pequeño movimiento a la parcela porque a veces no puedo pasar en ciertos lugares y a mi me gusta poder pasar en todas las partes de mis decoraciones algo que siempre me gusta tener no me gusta tener las cosas todas pegadas, así que dije voy a mover algunas cositas para que pueda caber perfectamente pequeños, también lo que creo que me faltó, ya lo puse, también puse a Totake para que sea muy bonito también al final, ya después de que acabe el video me di cuenta que me faltaron algunas cosas que agregué mucho después, pequeños si quieren ver las cosas extras que llegué a agregar pueden ir a mi parcela para verlos por si quieren verlas, dejo mi código de amistad abajo en la caja de descripción por si me quieren mandar solicitud pequeños, yo los dejaré en la lista de espera porque tengo mi lista de amigos llena, sin embargo pueden agregarme y poder visitar la parcela por si ustedes quieren y tarde que temprano que tenga especio los acepto pequeños ahora si pequeños me retiraré obviamente van a ver como batallé en conseguir un traje, ese fue algo difícil, encontrar un traje combinado con mi crepa, busqué una peluca busqué unos lentes, fue difícil sin embargo creo que lo logré pequeños por cierto si quieren ver más videos de la decoración, hice más videos en mi tiktok o en mi instagram, subí fotitos por si quieren, ahí les dejo mi instagram que es arroba guión bajo emigamer10 también tengo mi tiktok que es lo mismo y si quieren mis fotos de instagram de animal crossing nada más es en mi instagram que es emiacnh por si quieren visitarlo pequeños ahí publico todas las fotos de las decoraciones que hago me encanta tomar fotos obviamente me encanta decorar y tomar fotos así que amo mucho hacer eso espero conseguir más galletas porque me gustó mucho esta galleta de los camiones de los camiones de comida me falta el de las crepas y el de las smoothies que es como las maltieras esos dos me encantan pequeños por cierto pequeños si hay algo en la decoración que dicen que dicen sabes que emi te faltó creo que esto díganme para ver que puedo hacer para agregarlo porque me encanta como que meterle más cositas a la decoración pequeños ahora sí después de que tuve mi traje que todavía no está completo van a ver como termina de evolucionar los voy a dejar para que vean bien como quedó la parcela al final me quité esa peluca y me puse la de San Río me cambié los lentes por chapitos porque siento que era más bonito ahí como que se la estoy enseñando más o menos para que vean como quedó amé ese caminito que hice ese caminito me encantó 10 de 10 me encantó lo super amo y así ahora sí pequeños me retiro los dejo ya saben dejo mis redes sociales para ahí para que lo vean y las chequen les mando muchos rossi muchas pizzas pequeños si les gustó el video denle like compártanlo y suscríbanse para que este pequeño canal crezca y siga haciendo más videos de decoración de Animal Crossing y de videojuegos pequeños los quiero mucho les mando igual muchos brazos y muchas pizzas polvitos gays y los estaré viendo en el próximo video pequeños cuídense mucho los quiero bye bye Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.